Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo y os dejo con el siguiente vídeo. ¡Nos vemos! Bueno chicos, sin querer le he dado al avance y nadie ha visto la cinemática, pero es una cinemática de 30 segundos, tampoco es mucho. Lo que tenemos que hacer aquí es cargarnos primero a todos los que están aquí para poder entrar tranquilamente. Bueno, aunque no va a ser tranquilamente, simplemente ¡Hombre! 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 Vale Pues nada, este sí que me va a ver. Vale, eso era lo que quería evitar a toda costa. ¡Hombre! 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 Si entretengo con él, ya está, salzólo. ¡Hombre! 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 La máquina, ya fuera. ¡Hombre! Vamos a crear un par de ellas más. A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver. Venga, asqueroso. Ah, ¿dónde está la otra máquina? ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es para ti. No, no! ¿Qué te Guardio. ¿Qué es esto? ¡Hombre! ¡Espensan! ¡Espensan! ¡Hombre! ¡Hombre! vale a ver a ver hay alguno por aquí la máquina está grande no se lo han desahido por aquí arriba creo que uno adentro de la casa no hay ninguno por si acaso yo quiero coger todo aquí no me voy a dejar nada mira allí hay uno pero no te voy a atacar a este o me lo voy a cargar por si acaso ¿dónde está este de aquí tío? es que no le veo ahora sí ya sí le veo ahora la busco primero voy a recoger lo que tengo yo por aquí que no voy a dejar nada venga no te quedes ahí apretado muy bien la botella me van a venir muy bien de momento la recojo y sigo a lo mío pues claro pero si hemos dejado aquí estos esperemos que por aquí no haya yo voy a lo mío yo voy a lo mío sí que voy a lo mío yo voy a lo mío Venga, antes de morir Me ha tenido que dar el bofetón Hombre, es que no iba a dejar aquí Por aquí ninguno vivo No me arriesgo a dejar aquí Máquinas vivas Bueno De mal lugar, tío Lo voy a dejar No me arriesgo a dejar aquí Vamos a por él No sé dónde estoy Vamos a por él Venga Ya está Cinco necesitan Demoledor, mocho Me lo llevo No, el cañón Este es el cañón del demoledor, eh Vamos a soltarlo Ahora hay que bajar Vale, ya no puedo A ver A ver, qué pasa Ha salido afuera Es un mal día Para uno de todos Te dedico a eso Y yo, y yo te dedico Todos los alqueros son iguales No, 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 no No, 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 no Eso sí me ha dado Eso sí me ha dado Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido Vale, yo puedo pasar Pero él no Claro, porque él no puede A ver Esto Escupe fuego Yo voy a entrar Para ahí Esto se hace mirar Esa Esa ¡Eren! ¡Aaah! 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 ¡Gol! 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 ¿Eren? ¿De verdad La ley que tengo doble de dónde ¿Pero qué lujo? Debería haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un monracho inútil, pero... No, idiota. Deberval me envió un mensaje. Dijo que quería parla mental. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te dañaran, pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Escucha. Deberval planeaba algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo hay. Lo mató. Más te va a ver, hermanito. No. No, no, no. Por favor. No te decepción. Lo lo meto. Eres duro. No lo siento mucho. Hay que encontrar a Deberval. Pero me diría que es mirarte. Miraré. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. A ver. Esta máquina ha sido desmontada con precisión. ¿Qué habrá aprendido del pal de estas máquinas? ¿Deberás quiero saberlo? Pues claro que quiero saberlo. Quiero saberlo todo. A ver. Esa es la máquina que he tirado yo. ¿Qué dispositivo tan extraño? Su factura es hermosa. ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona. Ahí va. Decida de algo. A lo mitad. A las dos. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Lo que quieras. Solo quiero oír vuestra voz. Y guardar la pasta. Qué bien. Una canción y una risa. Mejor aún que las baladas. Ahora podréis quitar a su patria. ¿Ya eso se ha acabado? Pues haz a mamá. Mamá y papá. Buenas noches. ¿Ya se ha ido? ¿Qué queremos hacer? ¿Los has tolterter cada vez más amigas? ¿Cuánto tiempo más nos lo cuente de nosotros? Un recuerdo de su familia. Deberá no tiene nada que perder. Unas notas sobre el de salida. Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va, Meridian. Si le encontramos, seguro que quedamos con Delval. A ver. Vamos a ver comer ya. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. No tardaré. No tardaré. Pero te puedo parvamente mi hermana. Vale. Pues nos vamos de aquí. Del escupefuego este. Las armas grandes. Tenemos varias, ¿no? Varias principales, me parece. Si no recuerdo mal. Tenemos el sol excéntrico. Que tengo que volver al palacio. Vale. Y esta. Que es que tenemos que ir al cementerio. Yo creo que vamos a elegir esa. Ir al cementerio. Vale. No la hice antes. Vale. Porque también era a nivel mucho más alto. Tenemos habilidades. Una. Pero. Para poder llamar a las. Es esta, ¿no? Llamar montura. Aunque tendría que poder. Vale. Puedo atraer las monturas. Pero no llamarlas. A no ser que me monten una. Vale. Y entonces. Si a mí me matan. Y cuando grabo. No tengo una montura. Pues pierdo la montura. Y de esa forma. Puedo llamar a cualquier montura. Pero bueno. Entonces. ¿Cuál hemos dicho? ¿Qué vamos a hacer? También estaba la de investigación. Me parece. Pero eso. Me parece que es secundaria. La de mi madre, ¿no? Ah. Este es el proyecto que yo quería. Claro. Claro. Pero es que luego. Me parece que también. Además de eso. Si no recuerdo mal. Alguna secundaria. Estaba por ahí. Esta no es. Esta. Esta tampoco. A las tierras heladas. ¿Ves? Que me pilla de paso. Pero necesitas nivel 30. Para llegar hasta allí. Y aquí en el arsenal antiguo. Nivel 25. Que sé dónde está. Pero necesito. Restablecer la corriente. Y no me acuerdo. Cómo se hacía. Vale. Los tutoriales. No he hecho ninguno. Ni uno. Y eso que me dan puntos de experiencia. Pero no he hecho ninguno. Que los tendré que hacer en algún momento. Los de caza. No pienso hacerlos. Esto lo voy a ir haciendo. Los campamentos de bandido. Según. Según caen. Pues me los hago. Los recados. Uff. Alguno me haré. Y otro no. Vale. Al 100%. No me voy a hacer el juego. Las secundarias. Casi que me las haré enteras. Casi. Porque tienen buen contenido. Y es interesante. Cada vez que vas a hacer una misión. Es interesante. Vale. Pues entonces vamos. A ir al cementerio. Y para eso vamos a coger. Vamos a hacer un pequeño viaje rápido. Porque lo que no voy a hacer. Es cruzarme medio. Medio mundo. Porque mirad donde estamos. Vale. Puedo. Tendré que ir aquí. Para hacerme este. Sabes. Para poder ir cogiendo cosas. Vale. Pero vamos a ir. A lo más cercano que tenemos. Es esta hoguera de aquí. ¿No? No. Yo creo que es esta. Es esta. Sí. Ah. Madre mía. Es el R2. Sí. Sí. Yo sí quiero, hombre. Sí. Sí. no me digas que no se oye pues tarda un poquito pero es que tarda más o menos haciendo esta carga que si tenemos que ir andando o en montura da igual vale a ver, tu que tienes porque no creo que tengas no, esto no merece nada la pena espérate, uno sí la onda pero la onda no suelo utilizarlo y a tu andos no, tampoco vale cajas del tesoro gratuitos tengo una pues dámela hombre yo todo lo que sea que me regalen cojo todo vamos allá estamos a 600 metros de la otra forma nos tiraríamos una eternidad que vale, vale estos ya no son tan difíciles con la soga es que con la soga ya hay muy pocos que se ponen difíciles bueno, eso solo los puedo sabotear no me puedo montar en ellos entonces tampoco nos interesa ir a por ellos no merece la pena a no ser que necesite un material que lleven ellos entonces iré a por ellos pero de momento no merece la pena ahí va ahí va no 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 ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Tú también quieres jugar a eso? ¿Tú también quieres jugar a eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en ruedas. ¿Ahora vienen estos? ¿Y estos no sé? ¿Y estos no sé si...? ¿A ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? venga, hambre ahora que que pesado, sí ah 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 manébulo dónde estás ah ah ya ha caído asqueroso madre ya me he librado de ellos tío ostras creo ah puede que haya más eh no me esperaba que hubiera tantos aquí eh pero uf 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 pedrín eh a que hemos pasado ah queda uno y uno allí lo veis no sé si tengo vida para para tanto y aquí está el otro depende lo que sea si es un asqueroso de esos vale el primero ya lo hemos dado ya está ya está asqueroso ya no hay más eh ahora sí que estoy casi seguro de que no hay ninguno más uf menudo lío en menudo lío nos habíamos metido ahí pero bueno lo hemos solventado como hemos podido bueno tenemos que pasar por los investidores pero no pienso darle y qué tal si nos hacemos conmigo o qué tal si puedes morir también puede ser tranquila tranquila dame un segundo ese es nuestro ¿no? vale la recarga del saboteador venga que se vayan vamos para atrás por ejemplo es que necesitamos coger medicina tenemos que ir por allí pero eso se va si si pasa vale tenemos que ir hacia allí hay 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 me gusta lo que queráis suscribiros si no lo habéis hecho y compartirlo que esto siempre ayudará a crecer el canal nos vemos en el próximo vídeo chao chao